...noches inolvidables del Luna Park de Buenos Aires. Cómo gozamos, cómo deliramos de felicidad, ¿no? Porque era un conjunto de emociones, una sensación completa de música, público y una euforia, una pasión por toda esa música, ¿no? Y toda esa gente, ¿no? Y el Luna Park totalmente colmado. Pero también yo recuerdo teatros del centro de Buenos Aires, ¿no? Sí, teatro astral. Con cientos y cientos de personas, ¿no? Sí, sí, las colas, esos gritos, todo ese amor, toda esa cosa de locura, ¿no? Que cuando siempre uno observa eso y se queda como en un estado así como de asombro y de preguntarse, ¿pero qué es esto, no? ¿De dónde viene esto? El astral, el teatro, la inauguración del Teatro Estrellas, el Teatro Presidente Alvear. Y en una de esas noches teatrales de Gina María Hidalgo, la visita de un amigo, ¿no? Querido, entrenable, que fue uno de los grandes músicos de la historia de Argentina. Igualdo de los Ríos. Así es, Igualdo de los Ríos en ese abrazo que cuando me abrazó y yo estaba como tirada encima de él porque abrazarlo a Igualdo era abrazar la música también, ¿no es cierto? Y Gina María ha conocido el aplauso y el público de muchos teatros de Argentina, pero también de otras partes del mundo, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico, últimamente que ha sido el país que realmente se volcó a Gina María con mucho amor y en esa sala fantástica que es la de la Universidad de Puerto Rico y la sala del Teatro Máximo que es la de Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes. Uno se desvide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que el árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas De esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Las devora el tiempo Las devora el tiempo Las devora el tiempo ¡Gracias!